Que en la noche el destino se oscurece Un presagio fatal en el viento se mece Palas negras y en la ventana un lobo ante mi Madre cae el terror aquí Comienza así Alas negras en la ventana un lobo ante mi Madre cae el terror aquí Comienza así Palidad me hallo en espejo Ya no estoy entre sueños me sumerzo Donde la oscuridad me abrazo Marcada por la noche la muerte me beso En esta danza macabra Mi ser se perdió Cuerdas lloran mi destino en el abismo caído La luna testigo de mi transformación sin halago El eco de la desesperación en los seres queridos resuena Ángel sin revela mi condena la oscuridad eterna En el último requien la estaca atraviesa el amor La luna testigo de mi transformación sin halago La luna testigo de mi transformación sin halago